Despierta La sonrisa inocente, esa ternura al mirar, como pidiéndole al cielo, que extienda su bendición, todos los niños del mundo, unidos sin condición. No nos importa la raza, no nos importa el color, no nos importa el idioma, solo buscamos amor. Que no acabe la inocencia, que no se sube el amor, solo queda una esperanza, solo queda una ilusión, luchar por nuestros derechos y entonar esta canción. Despierta niño, despierta, el sueño triste acabó, que los derechos del niño harán tu vida mejor, con sonrisas y cariño, el mundo tendrá color. La sonrisa inocente, esa ternura al mirar, como pidiéndole al cielo, que extienda su bendición, todos los niños del mundo, unidos sin condición. No nos importa la raza, no nos importa el color, no nos importa el idioma, solo buscamos amor. Que no acabe la inocencia, que no se sube el amor, solo queda una esperanza, solo queda una ilusión, luchar por nuestros derechos y entonar esta canción. Volver a nacer, volver a nacer, volver a vivir, volver a creer, volver a soñar. No nos importa la raza, no nos importa la raza, no nos importa el color, no nos importa el idioma, solo queremos amor, solo queremos la paz. No nos importa la raza, no nos importa el Bevölkeran. Gracias por ver el video.